En el Perú estamos viviendo el día 30 de aislamiento social obligatorio. Y aunque buscamos respetar y ayudar a cumplir estas medidas de protección, estamos viviendo este tiempo sin dejar de atender a los ancianos y a las familias del comedor parroquial. Todos los días entregamos el almuerzo y hacemos llegar las medicinas a las personas que las necesitan. En casa, en la oración, buscamos presentar a Jesús el dolor y las necesidades de todos los que están más afectados por esta enfermedad y renovar la esperanza de todos los que los cuidan y atienden. La Pascua nos invita a confiar en la vida que vence a la muerte.